El Paco El Paco El Paco, bueno Ayer me comí una pesita a piedra Está de fuego Me quiero averiguar Cuando salen los... Me dijeron otro amigo No quiero más Ya no quiero ni algo Porque te cuesta, te lleva un tiempito Tiene que estarlo, tic, tic, tic Para mí la guay de Pikachu Sí, yo no puedo, tic Mirá, mirá Pero ni lo cortaba, Pikachu Taca, taca No, no Es mejor cortar que Pikachu Ya es, no sé cortar ¿Qué humiste, Chilo? Cuando andás con Hippo, voy también Ayer no viste a Hippo Si, boludo, se me viene el Hippo rarísimo